Queridos estudiantes de Uniminuto Centro Regional Buga, nuevamente bienvenidos a este nuevo año 2021. Te hago una invitación para que con decisión, con esperanza y con una claridad entera en que el futuro está en manos de ustedes, sigan su proyecto profesional, continúen su carrera profesional, no es el momento de parar, no es el momento de decir paro seis meses, paro un año, es el momento de continuar y demostrar de lo que estamos hechos. Uniminuto es la casa de estudios superiores, es su casa, es su hogar y el lugar donde el proyecto de vida se puede realizar. Los esperamos entonces. ¡Gracias!